El Último Verso Se nos muere, es solo cuestión de horas ¿Se le puede visitar? ¿Está consciente? Bueno, sí, poeta hasta el final Está ocupando sus últimos momentos en hacer versos que le dicta a su enfermera Uff, qué cosa, ¿no? Oye, ¿y por qué no vamos a verlo? Sí, vale, vamos Ahí me va a encantar Está agonizando ¿Podemos hablar con él? Bueno, ya que más da, hablen José Rafael José Rafael Vicente Mariana y yo hemos venido a verte ¿Puedes oírnos? Me alegro que hayan venido a darme el último Adiós No digas esas cosas, José Rafael, por favor Sí, sí, me voy Y quiero despedirme de ustedes Que fueron mis mejores amigos Vicente Sí Dame un beso en la frente Poeta hasta lo último Mariano Dame un beso en la mano Angulo Angulo Dame un Dame un Dame No 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 te vayas Angulo Angulo Dejó inconcluso su último verso No 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 Gracias por ver el video.